Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Si vives cada día de tu vida como si fuera el último, algún día, algún día realmente tendrás la razón. Obvio, amigas, amigos, obvio. Decía el Maestro Juan Graviel que en todo lo que hay vida existe muerte. Y desde luego, pues, obvio, nosotros no somos la excepción. Y tarde o temprano, el Divino Creador nos habrá de llamar a su reino. Por eso, amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último.